Empezaremos poniendo en el fondo de los vasitos la mermelada de manzana. La vamos poniendo así con cuidado y rellenaremos todo el fondo. Vamos haciendo así con todos los vasitos. Y estoy preparando el último. Os aconsejo que no escatiméis en ponerle porque esto le va a dar un aporte buenísimo a nuestro yogur. Quedan de verdad riquísimos, riquísimos. Vale, pues ya los tenemos todos así bien repartidos. Mirad más o menos la cantidad que yo he ido poniendo en cada uno. Continuamos. Dejaremos a un lado nuestros vasitos. Así. Y ahora vamos a coger un bol bastante grandecito, ¿vale? Para que os coja todo el preparado del yogur. Y en él vamos a poner un yogur natural y sin azúcar. Lo ponemos en el bol bien. Así. Este va a ser nuestro activador para hacer los demás yogures. Y ahora le vamos a poner el azúcar. Esto ya os lo dejo yo a vuestra libre elección, ¿vale? Le podéis poner azúcar, no ponerle, ponerle durcorante. Vosotros mismos, como sepáis que en casa van a gustar. Y ahora con unas varillas manuales lo vamos a batir todo que se nos integre bien. Si no le ponéis azúcar, hacéis lo mismo también, ¿vale? Para quitar todos los grumitos del yogur original. Ya veréis que queda mucho más rico y más cremoso. Y una vez que hemos conseguido esta textura, le vamos a ir añadiendo la leche. De poquito a poquito. ¿Vale? Así y lo vamos mezclando. Así todos los fermentos lácticos se nos irán mezclando muy bien con la leche. Así, ¿veis? Un chorrito y vamos mezclando. Otro chorrito y vamos mezclando. Y vamos ya con la última. Así. Lo batimos todo muy bien, muy bien, muy bien. Ahora cogeremos una cuchara y la vamos a poner así en cada vasito. Y vamos a incorporar la leche con el yogur. Esto lo hacemos para que no se nos mezcle con la mermelada. ¿Veis? Así va quedando perfecto. Esto lo vamos a ir haciendo con todos los vasitos. Mirad, ¿veis lo que os digo? Que así no se nos mezcla con la mermelada. Pues venga, continuamos haciendo esto con todos. Y voy con el último. ¿Habéis visto qué sencillitos son de hacer? Y qué ricos nos van a quedar. No os lo llegáis a imaginar. Vale. Y ahora, con los que nos queda de la leche, los vamos a ir terminando de rellenar todos. Para que nos queden todos por un igual. Así bien hasta arriba. Que cuando nos comamos un yogur, nos comamos un yogur. Ah, sí. Este que tiene menos. Hasta acabar con toda la leche. Y ahora vamos a coger un botecito de aroma o esencia de manzana. Y se la vamos a poner tres gotitas en cada vasito. Vais a ver qué sabor más rico que les va a dar. Y tres. Un, dos, y tres. Y una vez que hemos puesto las gotitas en cada vasito, mirad, con la puntita de una cuchara, con el mango, lo movemos un poquito así, cada vasito un poquito solo. Y ya se termina de mezclar todo. ¿Veis? Así vamos haciendo uno por este. Este es el último. Vaya olor a manzana fresquita que hace toda mi cocina. Ahora vamos a meter todos los vasitos dentro de la yogurtera. Los colocamos todos bien. Y una vez que los tenemos todos colocados así bien dentro de la yogurtera, no ponemos las tapaderas individuales. Lo que sí que vamos a poner es la tapadera grande de la yogurtera, le damos al botón de inicio, encendido, vaya, y los vamos a tener aquí dentro ocho horitas. Cuando hayan pasado las ocho horas, le daremos al botón para que se apague, pondremos las tapaderas individuales y directamente a la nevera, ¿vale? Para que terminen de fermentar. Ahí los tendremos un mínimo de cuatro horas. Cuando termine todo el proceso, os enseño cómo nos han quedado. Bueno, mirad chicos, ya han pasado las ocho horas y los he sacado de la nevera y mirad, estaba mirando la consistencia, mirad qué buena pinta que tienen estos yogures. Y mirad, veis, aquí estaba haciendo así para que vieseis cómo queda la textura. Y mirad, mezclados con la mermelada de manzana. Y hacen un olorcito a manzana increíble con el aroma que le hemos puesto. Pues venga chicos, animaros a hacerlo, que ya veis qué sencillo es de hacer y qué ricos os van a quedar. Y bien naturales. Venga chicos, os mando un saludo y hasta el próximo vídeo.